Se registra un nuevo temblor aquí en la capital oaxaqueña. Es el cuarto sismo esta mañana registrado. En algunas instituciones educativas, bueno, ya han dado la instrucción de que los alumnos, en su mayoría maestrantes, deben retirarse a sus domicilios. Se suspenden algunas actividades tras los sismos registrados esta mañana.